grabando. Ok, entonces, bueno, voy a ver si todavía sigue ahí la herramienta. Y aquí está. Ok, entonces fíjense bien. En este caso tenemos una circunferencia de 8.8 centímetros. Yo lo puedo hacer básicamente de la longitud que quieras. Ahora déjenme poner por acá. Y que dice, fíjense, son como 5 unidades aproximadamente. Entonces vengo yo, utilizado esta herramienta. Ay, discúlpenme. Estoy aprendiendo con ustedes. Ok, ahí está. Tal vez, ah, vamos a ver. No, no es por acá. Ahora nos quedan pocos minutos. Ahí está. Fíjense bien. O sea, este es el radio, ¿verdad? Todo esto es el radio. Entonces, lo que se forma a través del radio, esa es la circunferencia. Y esta es una circunferencia. Entonces, ¿qué elementos podemos destacar de acá? Por ejemplo, ya no está totalmente centrada, pero o sea, si ustedes toman el centro a cualquier punto de la circunferencia, eso es el radio. Esto es R. Es un número real. Luego tenemos, en el caso que vamos a mover este, lo vamos a mover, no lo ocupo ya aquí. Este es R. Y luego tenemos nosotros, tenemos el centro. Que es el punto de acá, ¿verdad? Esto de acá, donde sea que se encuentre en el plano cartesiano. Entonces, le vamos a conocer como C, A, B, A, B. Y lo último que ocupamos a ver es que cualquier, bueno, siempre a partir del centro. Solo nos quedan como 10 minutos. Espero que se vuelvan a anotar, por favor. Por el problema que tuvimos. Si se me guardó, o sea, si se me guardó, pero me gustaría mejor tener una lista consolidada, donde estén todos. ¿Ok? Entonces, vayan anotándose ahorita. Entonces, cualquier punto, ¿verdad? Acá, cualquier punto puede ser este, puede ser este otro, puede ser este otro. Pero entonces lo vamos a conocer como C, C, X, Y. Permítanme, a ver, ya esto. CX, Y. Cualquier punto, ¿ok? Dentro de la circunferencia, este es el círculo. ¿Ok? Todo esto lo que se forma es el círculo. ¿Qué más? Y obviamente, ¿verdad? Para representar a todos estos puntos de acá, ¿verdad? Todos estos puntos de los que les voy hablando. Entonces tenemos la ecuación. ¿Cuál es? X menos A. Entonces, ¿de dónde sacamos el centro? O sea, la ecuación también nos da el centro. A más Y menos B, también todo elevado al cuadrado. Igual a R, que dijimos que es un número real, elevado al cuadrado. ¿De dónde sacamos el centro? Lo sacamos de aquí, de la ecuación A y B. Sí, ya veo que, a ver, habemos 15 en este momento y creo que ya se anotaron como 12. No estoy seguro. Ok, pucha lástima que me cortó esta clase. Vamos a ver qué más podemos añadir con respecto a esto. A que sea teoría, ¿verdad? Esto es teoría. ¿Qué es lo que tienen que saber? Parte de la circunferencia. La circunferencia, el radio, el centro y la ecuación. Ok, el radio, el centro, la ecuación. Y eso es todo. No hay tantos elementos, ¿verdad? O sea, básicamente, esto nos va a llevar a que uno o dos fines de semana. Es bien sencillo. Dejenme ver acá. Fíjense bien. Nos dice, encuentre la ecuación de la circunferencia a partir del centro y el radio. Centro es este, radio es este. Escribe la ecuación. Y lo único que les quedaría a ustedes es cómo hacer la gráfica. La gráfica tampoco está nada difícil. Es un círculo. Ejercicio 2. Bueno, el 2.2. ¿Qué nos dice? Encuentre el centro y el radio de la circunferencia. ¿Cómo? Con la ecuación. Hace el proceso inverso. Aquí tenemos el centro. 2,1. Radio. Piénsete bien. Es 9. Aquí nos dice que es 9. Pero este no es el radio. ¿Por qué? Porque la ecuación está dada por R al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A este 9 le sacamos raíz cuadrada. Y este es el radio. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Entonces, centro 2,1. Radio 3. ¿Y qué más? Ah, ok. Y después los ejercicios de completar al cuadrado. Solo que en el caso de la circunferencia y de las demás cónicas se hace dos veces. Les dan una ecuación. Piénsete bien. Les dan una ecuación. Usted completa el cuadrado dos veces. Y así encuentra la ecuación en su forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? La forma estándar es esto de acá arriba. ¿Sí? Entonces, puchica, creo que les va a quedar bien corto esto. Pero creo que logré sintetizar eso. Después hay ejercicios de encuentre la tangente. Pero igual, no vamos a ver eso porque ocuparía el que tal vez en presencial y con más tiempo. Entonces, aquí no, ¿verdad? Entonces, si se fijan, solo va a ser. Bueno, entonces yo creo que eso lo hacemos bien entre hoy y mañana. No, le voy a dar el otro fin de semana todavía. Entonces, preguntas, sugerencias. Sí, profe, tengo una pregunta. O sea, usted dice que este tema tiene relación con el completar el cuadrado. ¿Quiere decir que vamos a necesitar factorizar ese cada raíz cuadrada de cada ecuación? Algo así. Ok. Entonces, sí. O sea, como les digo, en matemática todo está interconectado. O sea, si yo les enseño algo, porque después lo vamos a utilizar. Y entonces, si se fijaron, completar el cuadrado, lo vimos en la parábola. Y ahora lo vamos a volver a utilizar aquí en esta parte de circunferencias. Y después lo vamos a utilizar en hipérbolas. Y después lo vamos a volver a utilizar en, cuando nos falta, óvalos. Óvalos. Sí. Eso. Entonces, espero que se hayan anotado. No, ¿verdad? Hay disculpen el inconveniente. No sé si es que tenía muchas aplicaciones abiertas. Se me pegó la compu. Así que, bueno, nos vemos mañana temprano. Por favor, sí les pido que se conecten. Porque, bueno, al menos fallo ahorita. Y sí vienen al menos los primeros dos ejercicios, las dos primeras guías. Van a quedar de tareas para que sepan cómo se hace. Profe, pero va a haber clases mañana. Sí, yo sé que es Día de la Madre. Ok, lo siento. Sé que es Día de la Madre, pero... No sé si alguno somos Madre. Ah, felicidades, entonces. No. Además, a las siete. Se tiene que levantar temprano. Profe, una pregunta. Sí. De la tarea. Ajá. De la tarea, ¿cuáles son los ejercicios que debemos de hacer, por favor? 2.1 y 2.2. Ok. Sí, se lo voy a explicar mañana. Ok, es que ya hoy no queda tiempo. Ya se va a terminar. Queda un minuto. Profe, pero para hacer eso, a ver si voy a explicar algo mañana, pero con número ya va. Bueno, sí con la fórmula, pero con número ya ahí en la fórmula. Exacto. O sea, voy a tomar el primer ejemplo. Sí, voy a tomar el primer ejemplo. Y se lo voy a explicar. Permítanme. Ay, ¿dónde está? Permítanme. Ok, solo se lo voy a poner en este momento. O sea, aquí está el ejemplo. Si decían ejemplo 2.1, pero aquí está súper resumido, ¿verdad? Está súper resumido tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2. Mejor que estén en la clase, ¿verdad? Y ustedes entiendan de dónde sale cada cosa. Nos vemos. Cuídense. Hasta mañana, Lee. Hasta mañana. Bye. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós.